Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y ahora vamos a revisar un poco de mi colección de uno de los artistas más importantes dentro de la escena musical en los años 70, principios de los 80 uno de los ingenieros de grabación más famosos por uno de los discos más famosos de otra banda que se llama Pink Floyd, me refiero obviamente a Alan Parsons quien fue el ingeniero de grabación del famosísimo Dark Side of the Moon de Pink Floyd y que bueno pues después de algunos años de estar produciendo varios discos se junta con un tal Peter Wolfson y empiezan a, perdón, Eric Wolfson y empiezan a hacer algo que se llamó The Alan Parsons Project que era una música tirándole a lo que sería el rock progresivo y de hecho sería lo más adecuado catalogarlos dentro del género de rock progresivo pero tenían cosas muy interesantes y pues bueno, vamos a mostrar un poco los discos que tengo porque este, pues queremos mostrarlos, ¿no? El primer disco que tengo es este este es el disco vamos a llamarlo este este es el Tales of Mystery and Imagination este disco es una representación auditiva de lo que significarían las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe interpretadas por Alan Parsons entonces aquí algunos de los tracks, por ejemplo hablan de El Sueño Dentro de un Sueño el Cuervo, está el Corazón de la Tor el Casquillo del Amontillado este, el sistema del Doctor Tari y el Profesor Fether y el lado dos es toda una obertura hacia la caída de la casa de Usher entonces esto es la interpretación obviamente musical de The Alan Parsons Project sobre las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe prácticamente los cuentos que he mencionado ahorita y es un disco que yo me he encontrado muchas veces con otra portada curiosamente, esta es la portada que yo encontré este es el lanzamiento original esto lo lanzó Casablanca Records y esto salió en 1976 ah claro, y fíjate, apenas es la primera vez que leo dice esto, dice este álbum había sido lanzado previamente en una portada distinta y con otro arte distinto entonces bueno, esta es una reedición también setentera pero bueno, es una nueva portada y este es el, digamos que históricamente de los de esos como los fueron lanzando de los primeros que tengo también tengo este disco que es para mí es maravilloso, increíble aquí es donde más se nota la influencia del rock progresivo que es el, es el, es el el Pyramania que traducido o este o una traducción únicamente por oído uno pensaría que es pirómano pero no, justamente se llama maniático de las pirámides por la forma en la que está escrito no es, no es con I latina sino es con Y para hacer la Pyramid o la pirámide y esto trae, trae este mucho simbolismo con con un, una moda que hubo a finales de los 70 con el uso de las, de las, de las pirámides y este disco aprovecha mucho eso a mí, este me gusta mucho sobre todo el track este Pyramania justamente el uso de los sintetizadores aquí es, es magistral bueno, también está Evie que este disco es uno de los pocos discos, tal vez el único en donde Alan Parsons lleva, bueno, todo el proyecto tiene este vocalistas femeninas dentro de, 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 de las composiciones, ¿no? y obviamente aquí el track más famoso de este disco es Lucifer y Them If I Do que, bueno la mayoría de los noticieros en los años 80 usaban Lucifer para hacer sus entradas de, de, de noticiario o algo porque es una música que vaya sintetizador instrumental limpia entonces se prestaba mucho para hacer identificaciones de radio sobre todo en los 80 donde no había que pagar ningún tipo de derechos o no se sabía que se tenía que hacer, ¿no? y bueno y después llegará el disco que para mí es el disco cumbre para mí este es el disco este es la perfección este se llama The Turnover Friendly Card este disco incluye tracks como Time y los juegos que la gente juega o Game People Play pero este es uno de esos discos conceptuales en donde justamente pues todo está referido al, al, al juego y todo el lado B es es una, una es como una no quiero decir una rock opera pero si es toda una historia que habla justamente del naipe y el juego y bueno es un disco maravilloso que siento que debe estar en la en la colección de, de, de todo, de todo mundo en especial de los amantes del rock y del rock progresivo creo que este por sobre todas las cosas y bueno pues también tengo el el famosísimo disco Eye in the Sky que oficialmente este es el primer disco que yo recuerdo haber escuchado porque pues este disco salió en 1981 mi papá lo habrá comprado por el 82 y me acuerdo que a mí me llama mucho la atención el, la portada porque además la parte de atrás no se va a ver mucho pero todas las fotos tienen que ver algo con, con este ojo que es como una reinterpretación del ojo de Osiris y bueno está en todos lados entonces a mí me llamaba mucho la atención y curiosamente pasaba por una calle donde había una casa que tenía una, una ventana casi casi en forma de ojo y entonces siempre me decían ese es el ojo en el cielo y bueno este disco trae tracks obviamente Eye in the Sky que es el más importante Sirius que es parte de Eye in the Sky pero que siempre lo cortan en las estaciones de radio y yo siento que nunca lo deberían cortar y trae este, este trae Psycho Bubble que también es una una canción muy, muy divertida y bueno Silence and Die que esto para mí fue como digamos también uno de los primeros acercamientos a lo que sería el rock progresivo en la idea de que era una canción que empezó de una forma cambia por completo mete orquesta y luego regresa como era la primera canción entonces este disco también es algo muy recomendable que deberían tener prácticamente toda la discografía de Alan Parsons pero bueno el Eye in the Sky también vale mucho la pena y si no pues si quieres irse por la parte fácil pues también lo tengo que tengo el The Best of Alan Parsons que en ese momento este solamente engloba los discos que estaba mencionando estos bueno el Tales of Extraordinary Imagination no viene aquí pero viene el Eye Robot que por alguna extraña razón no lo tengo y entonces aquí se puede ver justamente lo que serían los centros de los discos de los cuales están sacando esta compilación y este disco como tal es muy bueno está muy agradable saca un poco de lo mejor de todos los discos si se trae Lucifer Psychobabble Dime If I Do obviamente Eye in the Sky Games for Play Time este está bastante bastante bueno y pues a mi la onda del CD como que nunca me ha encantado el único que tengo en CD es justamente el Pyramid porque pues es uno también del este apareció en una oferta creo o me lo regalaron no me acuerdo pero bueno este es el material que tengo de Alan Parsons Project y pues yo me dirijo al Auditorio Nacional porque justamente Alan Parsons y su nuevo Symphonic Project se van a presentar en México y pues yo estoy muy emocionado quiero 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 escucharlos porque la última vez que vi a Alan Parsons fue en en el Plaza en el en el ahora Teatro del Plaza que vinieron con The Orchestra que prácticamente era Electric Light Orchestra pero sin Jeff Line pero fue una cosa muy muy interesante ese día tocaron medio disco de la Tour Nova Friendly Car más los éxitos pero esta vez es el Auditorio Nacional que es uno de los recintos donde se escucha mejor la música aquí en México en Ciudad de México y además se van a acompañar de la Orquesta 5 de Mayo que es una orquesta de Puebla y pues obviamente es como no pensarlo Alan Parsons en México con orquesta hay que ir entonces pues yo me dirijo al Auditorio Nacional y continuaremos este en vinil desde allá pues bien Juego Amigos ya estamos en el Auditorio Nacional listos para el concierto de Alan Parsons Orquestal Project yo soy Ricardo Méndez ya vamos a empezar la búsqueda de nuestra moneda y pues ahí está el tianguis de los coleccionables que se pueden conseguir aquí entonces vamos a echarles un vistazo y regresamos me resulta muy curioso como la imagen principal es del disco Eye in the Sky cuando prácticamente el concierto se returna para Friendly Car pero casi toda la imagen siempre es el Eye in the Sky muy curioso bueno y pues estamos en época mundialista no puede faltar Alan Parsons apoyando a la sanción mexicana ah está bien igualidad de contestos bueno, está bien no hay buryas caras . de cabra ¿estó 완전 cuí ña ña Sch pero ¿un huge en bande en vig Pues esto para mí es misión cumplida He aquí la coleccionable, la del recuerdo para que no lo olvide La moneda de Alan Parsons y del otro lado los 50 pesos Que son monedas tradicionales de México Pues bueno, a disfrutar del concierto Y si no nos vemos después, pues muchas gracias por acompañarnos en otra edición más de Envinil Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en el próximo Envinil Aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables Envinil Envinil Bueno, vamos a tocar una canción que nunca hemos escuchado en México antes Este es Ammonia Avenue ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! I'm going to speak English but I'm going to speak English anyway. We're going to ask you to cast your minds back to the year that Star Wars came out. Very long time ago. This album came out at that time. We're going to do the whole of the first half for you. I am Robert. We are going to do the last half for you. We are going to do the last half for you. We are going to do the last half for you. Let's try it again. And please stand up. One, two, three, four. Freedom! Freedom! Take them away! Freedom! Freedom! Take them away! Okay. Good stuff. I will show you what to stop. Cheers. Cheers! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!